Esto es lo que hacen en Culiacán para RL Music, viejo. Se llama La Iguana, los temas instrumentales para que la zapatella con Pamelesio ¡Márquele viejo que suene bonito! ¡Ay, no más los trombonones! ¡Eh, eh, eh! ¡Echile bien! ¡Báilele, compa Chango! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, güey! ¡Báilele, compa Chango! ¡Échale, échale bonito, compa Chango! ¡Báilele, báilele! ¡Siguiente lo que suene en Culiacán para RL Marielcele! ¡Puro RL Music, viejo! ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Ay, no más! ¡Ahí quedamos! ¡Saludones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!